Primero coloqué una mezcla de solución alcalina y ácido graso en el laberinto. Y en la meta puse una pequeña esponja que funciona como una fuente de ácido clorhídrico. Y por último falta añadir el colorante en polvo. Ok, agreguemos el colorante. ¡Wow! Miren cómo avanzó de inmediato. Y ahora sigue el camino más corto, ¿lo ven? Llegó a la meta muy rápido. Lo interesante de esto es que no solo sigue el camino más corto, sino que también encuentra el segundo camino más corto. Lo que hicimos en el laberinto fue básicamente crear una gradiente de concentración de ácido oleico protonado y de protonado. Y lo que ocurre es que el colorante es arrastrado hacia la zona con más tensión superficial. Y esto funciona así gracias a algo llamado el efecto de Marangoni. Si tenemos un líquido con alta tensión superficial y otro con baja tensión superficial y ambos entran en contacto, crearán un flujo. ¡Gracias! ¡Gracias!